Entrégame tu amor adictivo y cálmame este mar embravecido Dame a tomar tu agua potable y embrujalo por uno mis sentidos Invéntame castillos en el aire, levántame palacios en el cielo Que se escuchen los himnos celestiales cuando explote de amor nuestro universo Enamórame con tu danza de coquetas expresiones Y desvístete moviendo suavemente tus caderas Ay, enamórame y que ese es el menú de mi alimento Delégame y dame de la miel que hay en tu cuerpo Ven y cálmame estas ganas que te tengo acumuladas